Es una charla, una capacitación de primeros auxilios y maniobra de GEMBLICH. En primera instancia está destinada a personal de confiterías, hotelerías, restaurantes, bares. La idea es poder entregarles esta capacitación, que tengan esta herramienta, para que sepan cómo actuar ante alguna situación que por ahí pueda llegar a surgir en su ambiente de trabajo. Lo importante es poder dar las herramientas en caso de quemaduras, algún golpe, alguna contunción, principalmente nosotros lo que apostamos es la maniobra de GEMBLICH. Esos son lugares donde se da comida, entonces ha surgido. Bueno, nosotros estuvimos en la semana entregando lo que es invitaciones y nos han hecho saber la importancia que es tener el conocimiento de esta maniobra, porque en algunos casos salva vidas, así que es importante que puedan tener esta capacitación y que puedan saber cómo accionar ante una situación de estas características. Hicimos un turno, bueno, ahora a las 11 de la mañana, donde tenemos 35 inscriptos y en el horario de la tarde, 17 horas, son más o menos 40 personas que están interesadas. Bueno, también el público en general también se ha enterado y bueno, para nosotros es importante que toda la ciudadanía pueda contar con estos conocimientos. Así que se le abre también la inscripción a ellos. Vamos a replantearnos con el equipo de trabajo, ver y poner otra fecha más, porque sabemos que hay mucha gente que va afuera y que estaba interesada, así que bueno, vamos a ir avisando por diferentes medios cuando vamos a realizar la segunda jornada.